Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Y en San Ramón, Coscatlán, se llevó a cabo el segundo festival del Marquesote. Disfrutemos de esta exquisita tradición. La exquisita gastronomía es un producto altamente demandado por los turistas. Y el municipio de San Ramón goza de un producto identitario que le da prestigio y distinción. Hablamos del Marquesote Artesanal. Con el objetivo de fortalecer esta tradición, la Municipalidad desarrolló el segundo festival del Marquesote. Agradecerle enormemente, primero a nuestro Señor Jesucristo, porque nos da la oportunidad de compartir este tipo de eventos. Segundo, agradecerle a toda esa gente hermosa que hoy se dio. Y yo, sí, también es mi sorpresa, wow, nunca habíamos tenido tanta cantidad de gente en un festival. Y por supuesto, creo que eso es lo que buscamos, posicionar a nuestro municipio de San Ramón. Que se escuche en todos lados, que San Ramón es un municipio productivo. Y por supuesto, que se dé de cuenta a través del Marquesote. Para nosotros, eso es lo más maravilloso, darle a conocer a todo el territorio salvadoreño y a nuestros hermanos en el extranjero. Que estamos haciendo en San Ramón, por supuesto, para rescatarlo y para hacerlo un pueblo vivo. Los turistas que llegaron a participar a este festival tuvieron la oportunidad de hacer turismo vivencial y ser parte de la producción de este pan artesanal. Buenos días, les vamos a presentar acá a la niña Inés Chávez, que es una de las artesanas, verdad, de lo que es el Marquesote. Esta mañana esperamos que todos y todas degusten este riquísimo Marquesote. Y pues, como ya les estaba comentando, ella es una de las que este día ha elaborado el Marquesote con coco y con maní. Y entonces esperamos que a ustedes sea de su agrado y pues que esta mañana también puedan degustarlos en 100 salidas del horno. Una experiencia turística llena de un exquisito sabor. Disfrutaron los turistas. Y es que no hay nada mejor que comer Marquesote recién horneado, acompañado de horchata. Me ha parecido bastante agradable y la experiencia es única. Creo que esto ayuda bastante para que uno bote el estrés, se olvide todo el bullicio de la capital. Se siente uno que la energía le baja hasta por los pies a uno cuando uno viene por aquí. Este festival además nos permite conocer el talento artístico de la niñez y juventud del municipio de San Ramón. Ya que en esta ocasión representaron el show turístico El Duende Ramónquito Candela. Tu barba es muy fea y eres tan pequeño que en vez de miedo causas risa. Cada día nosotros nos sorprendemos más de ver con qué entusiasmo realmente preparan los municipios estos festivales. Y más que todo esa unión que hay entre los demás municipios, entre el circuito, digamos. Y este circuito de los misterios de Cuscartán es un ejemplo a seguir realmente. El apoyo que se le da al emprendedurismo, a la microempresa, al empresario y a estas señoras de las manos maravillosas, les digo yo, que elaboran el Marquesote. En el marco del segundo festival del Marquesote, también se coronó a la reina de turismo de San Ramón. Este festival se realiza en el marco de las fiestas patronales, en honor a San Ramón Nonato. Para este día también los turistas visitaron la famosa entrada, donde la música de la banda alegra los corazones de los asistentes. Además se deleitaron con Marquesote y Orchad. Y lo mejor de todo, un convivio entre pobladores y turistas. Finalmente se realizó este desfile. No nos cambie porque venimos con más aventuras en Mi País TV.